Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Lo que ve ahora en su pantalla, pues son estas imágenes que crearon la réplica de la Casa Blanca hecha con pan de jengibre. Sí, con pan de jengibre, como lo escucha. Se trata de un trabajo minucioso de varias semanas por parte del chef presidencial y todo su equipo. Pesa más de 130 kilos y lo colocaron sobre una chimenea de galleta dentro del comedor de la Casa Blanca allá en Washington. Incluso los perros de la familia Obama, Sonny y Bo alcanzaron lugar en la réplica que es totalmente comestible.